Ay no mames qué bonita estás amiga, oye, vas a dar tu whats, ¿no? Mándale mi amor, de donde eres hermosa, por ti daría todo, todo mi vida Me confirman que hay video Soy, soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea Soy vato, y ya, y se chingó Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver a Prietos en Aprietos Ya saben, todos hemos estado en Aprietos, pero, que mejor que tomarle fotos y subirlas Así que veamos, antes que nada, eso no tiene que ver nada con racismo ni nada Eso simplemente es así, el meme, así se llama, si no buscan en Facebook Prietos en Aprietos Y van a salir cosas raras, así que, no se enojen, ¿vale? Es con todo respeto Es viernes y el cuerpecito lo sabe, saludita banda, que tengan un bonito día ¡No! La botella, güey, la botella Si eres borracho no veas esto, por favor, omítelo porque vas a llorar demasiado igual que yo Mira, 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 por favor Niña, este, la verdad, es que soy nuevo, soy nuevo y la estoy calabaciendo muy feo Mejor voy a comprarle al otro, güey Ayúdenme, por favor, me voy a mojar los zapatitos, son nuevos, son gushy, gushy ¿Y la huitón? No, cierto, nada Hijito, ve a la tiendita y dile al señor que te dé un kilo de huevo Y el cambio me lo traes, mi amor, ¿sí, mi vida? Sí, mami, voy a traer el kilo de huevo para que comamos un huevito con Capsule Porque ya ves que mi papi, el Brian, nos mandó la verga, así que voy, mami Ya valió verga Ahora vamos a comer puro huevito con... bueno, no, ya ni huevito Pura nada, nada Si eres mexicano, por favor, no llores, sé fuerte En serio que esto duele más que cuando te deja tu novia De hecho, cuando te deja tu novia ni siquiera se siente nada Pero ver esa imagen ¿Quiere unos nachos? Ahí están tus pinches nachos Oye, no mames, ya tiré las palomitas y el refresco Y ya 150 pesitos a la basura Una foto con el caballito Oye, caballito Tranquilo, tranquilo Ah, no, sí, las hacen las gallinas ¿Qué me ves? Yo no las tiré Si cayeron solitas No, no, yo no las tiré Yo no las tiré, yo no las voy a pagar Oye, mi vida, ¿te gusta el chile? Pues la neta, no, mi amor, no me gusta el chile Casi no, me pica Me gusta el chile de que no pica Pues yo digo que ya valió verga, mi amor Vas a tener que tirar tu pizza Bueno, hijito, no te preocupes Ya, ya pasó Ya, los huevos ya No importan Mejor vete por las tortillas, mi amor Para que tan siquiera comamos un taquito Nada más, puras tortillas ¿Ves, mi amor? Ahora sí ya valió Ya valió madre No sé qué le voy a decir a mi jefecita Ahora sí ya valió Una hectárea y media De pura riata Creo que ya es tiempo de decirle a esa persona que Que la amo Me encanta Pues vamos Espero que me diga que sí Que sí quiere ser mi novia Gracias por darme la chamba, jefecito Mira que no le voy a fallar Trabajar en Coca-Cola es mi mejor opción En serio, jefecito No le voy a fallar Jefecito Creo que ya voy a renunciar Es que no está muy difícil el trabajo Hola, queridos alumnos Esta tarde vamos a aprender a cómo preparar un licuado De huevito Con plátano Y otras proteínas Que son los enas Es pura putería Empecemos Lo primero que tienen que hacer es No hacer lo que estoy haciendo Porque ya la cagué Ya no alcanza para la caguama Tendré que tirar este billetito Oye, mi amor ¿Dónde está mi maquillaje? Es que no lo encuentro por ningún lado Y tú lo tenías hace rato Mi vida, no sé La verdad Creo que se cayó Muy buenas tardes Bienvenido a Little Caesar Eh, deja que quiera su pizza Me da una pizza de pepperoni, por favor Este No, todavía no tenemos hechas Pero ahorita te la preparamos ¿Vale? Este Giovanni Preparame una pizza de pepperoni, por favor Enseguida, Carmelita Ahorita te la preparamos Bien chingona va a quedar su pizza Se cancela todo, Carmelita Se cancela todo Es que ya no hay tomates, Carmelita Ya no hay tomates Para hacer la salsa de tomate No te preocupes, Giovanni Ahorita le llamo al Eric Para que nos traiga unos tomates frescos de Sinaloa O no sé de dónde chinga, o sea, pero Eric Por favor, ¿me puedes traer una caja de tomates rápido, por favor? Carmelita, la neta Están bien pinches caros los tomates Yo digo que no va a haber Así que se cancela todo Tengo al mejor novio Es tan detallista Tan hermoso Cariñoso Lo amo Tanto Jamás te dejaría Oh, espera Hay un billetudo A la verga Te vas Bye No soy pedo, güey No soy pedo Yo manejo Yo manejo, güey No soy pedo No soy pedo Tenía razón el güey No está pedo ¡Está pedísimo! ¿Todo bien, compa? Eric Pues hay un dos tres Soy vato Espero que te haya gustado el video Ya sabes, esto fue una sección de Prietos en Aprietos Si te gustó el video, recuerda dejar tu like Seguirme en Instagram Aquí abajito va a estar También recuerda darle like a mis páginas de Facebook Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chiquita hermosa, guapa, sexy Bye